Buenas noches a todos, allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Fernando Palomo junto a Mario Kempes, amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Los Yolos de Tijuana enfrenta a los Pumas de la UNAM. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante, dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Vamos a conocer los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacan enseguida robando la pelota. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. ¿Qué? Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañarnos al frente. ¡Ajá! 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 Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos Y nosotros también Pero ahora, tranquilidad Que comenzó el partido Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Qué dura barrida Esto merece al menos amarilla Es una tarjeta amarilla y tan temprano Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada Juan Ignacio Dineno Que no se le olvide la pelota más Valenzuela González Fácilmente se limpia del contrario El pase al palo lejano Pero el aranquiero logra neutralizar todo esto Toto Salvio Todavía tiene oportunidad para cruzarla Rivas Esta acción merece tarjeta Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza La tarjeta amarilla Tero libre que nos pasa en el mono defensivo Valenzuela Alexis Canelo González Esta puede ser buena Sigue el empate Esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad Pelota pegada a la bandera Colocada en uno de los ángulos De este rectángulo de juego De otra forma se dice Corner El corner que llega al área El arquiro que lo evita Sin problemas para llegar a esa pelota Sigue vivo el ataque para estos jugadores Si logra sacar este centro Que se cuiden Y es así como Se frena el rival Gol ¡Gon Posi puede ser! Esta es una entrada salvadora La verdad Fernando Que es tan parejo En todos estos dos equipos Que nadie puede convertir en gol Buen traslado de pilota Buen traslado de pilota ¡Gol! ¡Ahí lo tienen el otro lado! ¡Toye gol! Te digo que no solamente Espectáculo dentro de la cancha Sino también En las tribunas Lo que es la historia del fútbol Si esa pelota Se hubiera ido Dos centímetros más arriba O pega dentro de esaña Se va afuera Pero esta fue Dos centímetros más abajo Y realmente los muchachos Lo estaban petejando Porque este gol Vale mucho Y es que seguimos Con el partido Uno a cero Licha López Valenzuela Esta puede ser buena Fue mala el piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saquen la lengua El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Ha asumido mucho riesgo En esa entrada ¡Gracias! 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 Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡González! ¡Rumiro! ¡Una fuego en atapado del arquero! Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Y ahí se viene el rechazo! ¡Rumiro! ¡Si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol! ¡Tiro de esquina a ver si lo empatan! Un gol por ahora es la diferencia en el partido y la diferencia de esta transmisión con nosotros es que nosotros se los mostramos. ¡Qué bien le ha pegado! No nos sorprende ni mucho menos. Pero ponerla ahí arriba y a la derecha del arquero fue impresionante. ¡Córner al corazón del área! ¡Córner al corazón del área! bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando que más sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo alexis canelo está bien parado para centrar el área muy poco le faltó ese cabezazo para terminar el gol cuando ya el equipo estaba preparado para festejar esa pelota dijo que no otra pérdida de balón no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival que fácil se lo llevó vaya manera de llegar a atajar ese valorazo adrián aldrete como hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos ojo le pega bien ahí el guardramente evitando el peligro no pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad bien ahí el arquero pero sigue de aquí en más 30 minutos le quedan al partido gonzález se puede venir la contra ojo cuidado que pueden terminar en gol han llegado bien esa pelota el conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota no siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder este equipo la ha tenido menos pero ha sabido de fin atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario fue un disparo largo pero fue mejor la atajada ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada y lo vemos de nuevo vaya zapatazo que le ha metido a Mario ahí lo vemos de nuevo este disparo larguísimo y la enorme atajada llueve el córner al centro del área le ha pegado horrible el balón solo 20 minutos supera bien la marca se acaba de perder el barro a Mario increíble qué podemos decir una gran oportunidad para empatar el partido pero habrá que esperar la próxima lo vemos de nuevo se acaba de perder el barrio lo vemos de nuevo son los semá estruturas en la cara Ahí se va a venir el cintro Atentos que ahí tiene chance Toto Salvio Lo ha atajado bien y no hay peligro Más vista que herida Es que el reflejo que demostró el arquero El córner lo juegan en corto Sin problema alguno en ese centro Juan Ignacio Dineno Ha entrado muy bien, leal Escuchá Fernando Cómo anima a su equipo Para buscar el empate Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo Bueno muchachos, ya les avisaron Desde el banco, hay cinco minutos Apenas en el reloj del árbitro Para que el partido se termine Y para que ustedes lo empaten Pone fin al peligro Juan Ignacio Dineno Le puede dar Pudo ser el gol que definiera todo Pero lo ha detenido muy bien Esperando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Córner en corto Con esto lo liquida Si esa pelotita entraba Se terminaba Ya todos señores No se den por vencidos Igual Hay chance para ir a buscar el empate Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Y con elegancia revienta la pelota Final del partido Derrota para el club Tijuana La verdad Que se los vio luchar A más no poder Pero No les alcanzó esta vez Y terminan un partido Con un gol en contra Es una pena Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No se si se le puede calificar Como excepcional Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Y la pelota Que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados Estaban nerviosos Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Es una tarjeta amarilla Y tan temprano Rivas Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Buen traslado de pelota Gol Ahí lo tienen El abrelato Esta puede ser buena El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla González Romero Un muy buen atapado Del arquero Muy poco Le faltó ese cabezazo Para terminar el gol Cuando ya el equipo Estaba preparado Para festejar Atacada maravillosa Se estiró todo Lo que daba Señores Esta jugada Esta parada De la Supera bien la marca Se acabó de perder Muy bien Con esto lo liquida Si esa pelotita Entraba Se terminaba Ya todo Señores No se den por vencidos Igual Hay gente Se por vencidos De la Se vencidos Buen traslado De la